Y este viaje lo vamos a hacer con Alberto Ausin, que de todos los colaboradores de Días Extraños creo que ya era el único que nos faltaba por despedirnos de él este verano y desearle unas buenas vacaciones. Alberto, bienvenido a Días Extraños. Hola Santi, estoy como siempre encantado de hablar contigo. Estamos ya en verano, creo que estamos deseando todos irnos de vacaciones, así es que creo que es buena idea que busquemos un sitio fresco para desconectar un poco, a ver qué les parece a tus oyentes. Sí, porque las cosas no se comandarán por Italia, pero por aquí no andan nada frescas, ya te lo digo yo. Aquí hace calor también, hace calor. No, no, para calor, mira, no tiene nada que ver con los temas que comentábamos ni con lo que vamos a comentar, pero me gustaría mencionártelo. Para calor, una fotografía que he visto esta semana sucedió en Dubái y era impresionante. Coches derritiéndose, coches derritiéndose de verdad, es decir, las partes plásticas, sean los pilotos traseros, sean los retrovisores, literalmente goteando, o sea, goteando plástico derretido al suelo. Claro, claro, es que en Dubái tenían 73 grados al sol, 51 a la sombra. Ahí es nada. Está claro, aquí no hace tanto calor, pero hace mucho, mucho calor. Y yo que soy de Burgos, acostumbrado allí a tener siempre un verano que a lo mejor cae un día entre semana en los tres meses de verano, pues aquí en Italia sufro bastante. A mí me gusta más el fresco, pero bueno, es lo que toca. Pues vamos, vamos con lo fresco, porque ¿dónde se puede pasar fresco? No ya ahora, sino en cualquier época del año. Pues obviamente en las montañas más altas del mundo, las que están en el Himalaya, en el Karakorum, en esa zona de Asia. Pero claro, ahora sabemos que las montañas más altas del mundo están allí. Pero antes no. Antes los europeos pensábamos que, bueno, los Alpes eran lo más. Y a lo mejor, pues alguien se trajo noticias cuando se descubrió América y dijo, oye, que hemos descubierto una cosa que la hemos llamado los Andes y que eso sí que son montañas. ¿Cuándo se empezó a hablar del Himalaya aquí en Occidente? Pues hasta mediados del siglo XIX no se sabía exactamente cuál podía ser el techo del planeta Tierra, es decir, la montaña más alta de nuestro planeta en Occidente. Sí que es verdad que, por aquel entonces, se pensaba que, después del descubrimiento de América y con las primeras mediciones de la altitud de las montañas americanas, durante mucho tiempo, de hecho, se pensó que el volcán Chimborazo, que se encuentra en Ecuador, en la cordillera de los Andes, era la montaña más alta de la Tierra. Lo cierto es que el Chimborazo es un volcán que mide la friolera de 6.268 metros de altitud sobre el nivel del mar, que no está nada mal. Pero, 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 fueron los británicos, ya en el siglo XIX, con su expansionismo colonial, los que, al colonizar la India, comenzaron a realizar una serie de expediciones y vieron que las montañas que había en los Himalayas tenían que ser, necesariamente, las montañas más altas de la Tierra. Y ellos comenzaron ya a realizar una serie de expediciones, que eran al mismo tiempo expediciones científicas, pero también expediciones militares. Los británicos querían tener cartografiado todo su imperio colonial, y para eso tenían que cartografiar también algunas zonas poco accesibles, pero que eran muy interesantes, aunque solo fuese desde el punto de vista científico. Y ya a principios, perdón, a mediados del siglo XIX, comenzaron a realizar una serie de estudios, utilizando un aparato muy grande, muy pesado, llamado Teodolito, que les permitía hacer mediciones bastante exactas desde distancias muy grandes. De manera que, utilizando varios de estos aparatos, incluso encontrándose a 100, 125, 150 kilómetros de estas montañas, eran capaces, no al milímetro, pero sí al metro, de averiguar la altitud de las montañas que veían en aquellas cordilleras, como por ejemplo las cordilleras del Himalaya o de los Himalayas, que, bueno, de esto hablaremos después un poquito más. Y fue, concretamente en 1852, cuando un geógrafo, y al mismo tiempo militar inglés, Andrew Scott Baugh, cuando averiguó la altitud del monte, de la montaña más alta del planeta Tierra, que en aquel momento él denominó Pico XV, que luego fue bautizado, rebautizado, como Monte Everest, que efectivamente tenía y tiene 8.848 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pero bueno, 8.848 metros y a veces 8.849 metros. Esto cambia un poquito, porque esas montañas todavía están creciendo, pero al mismo tiempo también están disminuyendo por culpa de la erosión, por la nieve, por el viento, por las precipitaciones, por el hielo, estas montañas... Y por la cantidad de gente que pasa por la cima del Everest, que está como el método en otra punta. Sí, sí, en la actualidad pasa cada vez más gente, es casi casi ya, no voy a decir una atracción turística, pero desde luego es la montaña que más presión recibe, porque no es la montaña más difícil de escalar y porque es la montaña más alta de la Tierra. Y claro, la gente quiere ir allí para hacerse una foto o un selfie en la montaña más alta de la Tierra. Pero sí que me gustaría, antes de pasar a hablar de otras cosas, Santi, tener en cuenta que estas montañas, como has dicho muy bien al principio, se descubrieron, se descubrió la altitud y se cartografiaron todas para Occidente. De forma que en aquella zona ya se conocían estas montañas desde siempre. Y de hecho, el monte Everest, que todos lo conocemos como monte Everest, tenía y era y sigue siendo para los tibetanos el Chomolugma, que significa diosa madre del mundo. Yo creo que como nombre es mucho más bonito que monte Everest. Pero los ingleses se quisieron apropiar del monte, en un caso evidente de etnocentrismo, y este Andrew Scott Baung propuso llamarlo monte Everest en honor de su mentor, que era Sir George Everest, que era un coronel y topógrafo, que lo cierto es que este hombre, Sir George Everest, dio su apellido al monte Everest, pero él personalmente nunca vio con sus propios ojos esta montaña. Cuando se habla con la gente de la montaña, escaladores, montañeros, alpinistas, hay una cifra mágica, una cifra que siempre sale a colación. 8.000, los 8.000 metros. No sé si es una cuestión psicológica, una barrera psicológica que está ahí, o hay otra razón, pero están ahí, los 8.000. ¿Cuándo se descubrieron los 8.000 que hay en el mundo? Pues los 8.000 se descubren siempre a través de estas expediciones, que son en parte expediciones militares, y en parte expediciones científicas, y los descubridores para Occidente de todas estas montañas fueron siempre los británicos, porque en realidad, efectivamente, se trata de una especie de barrera psicológica, pero luego veremos también que se trata de una barrera física, porque a partir de los 7.500 metros de altitud y fundamentalmente a partir de los 8.000 metros de altitud comienza la conocida como zona de la muerte, donde la vida para los seres humanos es prácticamente imposible, y por lo tanto se trata de una barrera psicológica, pero también física. Los británicos se dieron cuenta de que en total existían 14 montañas con una altitud superior a los 8.000 metros sobre el nivel del mar, y estas 14 montañas en realidad se encuentran todas en la zona conocida como Los Himalayas, que en realidad es una cordillera, pero dividida en varias subcordilleras, de forma que es mejor hablar de los Himalayas que no solo del Himalaya. Nueve 8.000 están entre la India, Nepal y China. Luego hay otro 8.000 que está en Pakistán, que es un gigante solitario llamado el Nanga Parbat, que digamos que no tiene ningún otro 8.000 alrededor, es casi casi una montaña solitaria, y los cuatro 8.000 restantes se encuentran en la cordillera o subcordillera llamada Karakorum. Justo en la frontera occidental entre China y Pakistán, aunque también es verdad que India, desde que se separó de Pakistán en el año 47, también reclama parte de la soberanía de esta subcordillera del Himalaya llamada Karakorum. Pero, para que los oyentes se hagan una idea de las distancias realmente apabullantes de toda esta zona, hay que tener en cuenta que desde el monte Everest, que es el más alto de la Tierra con sus 8.848 metros de altitud, hasta el K2, que es el segundo monte más alto de la Tierra, con 8.611 metros de altitud sobre el nivel del mar, hay la friolera de 1.315 kilómetros de distancia. Es una distancia. Oye, esto del Karakorum suena a lugar que no tiene que ser precisamente turístico, no tiene que ser precisamente agradable. ¿Cómo es esta cordillera del Karakorum? Pues, la cordillera del Karakorum es un sitio especial. Su propio nombre nos da una pista porque Karakorum significa no hay una traducción muy exacta pero puede significar piedras negras o grieta negra o pedregal negro. Y es una cordillera que parece sacada de una película mezcla de ciencia ficción y fantasía. Porque los primeros hombres que recorrieron, los primeros occidentales, mejor decir, esta cordillera fueron, como no, los británicos que quedaron realmente impresionados con lo que vieron. porque el Karakorum es una cordillera dividida por varios glaciares gigantescos y para llegar hasta los ocho miles, hasta las cuatro montañas de más de ocho mil metros de altitud que se encuentran en esta cordillera, tienes que atravesar el glaciar Godwin-Austen. Claro, no es como el Everest que a las faldas del Everest ves un valle fértil donde hay gente, donde hay pueblos, donde hay incluso ciudades. Es más, algunos occidentales quedaban muy impresionados porque subiendo al Everest encontraban incluso algún templo budista a cinco mil metros de altitud. Sin embargo, en esta cordillera en el Karakorum no hay absolutamente nada. No hay ciudades, no hay pueblos, no hay asentamientos, casi casi no hay ni flora, que hay muy poca, ni fauna. Porque hay que tener en cuenta que esta cordillera, el Karakorum, que es como una especie de desierto, de hielo, de nieve, de glaciares y de estas montañas gigantescas de color negro, el Karakorum es una cordillera que se encuentra tiene una altitud media de cinco mil metros sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que los Alpes, por ejemplo, tiene una altitud media en torno a los mil trescientos metros. Con lo cual, aquí es que no vive nadie y no hay animales y casi no hay plantas. Entonces, los primeros occidentales que comenzaron a explorar esta zona iban caminando sobre una lengua gigantesca de hielo, un glaciar que puede tener miles de años de existencia, rodeados por montañas gigantescas de seis mil, siete mil y ocho mil metros de altitud, con estos colores fantásticos, realmente extraños, este azul y blanco del hielo y de la nieve y estas gigantescas rocas negras. Además, hay que tener en cuenta que más allá de los polos es en la cordillera del Karakorum la zona de la Tierra donde hay más glaciares. Así es que podríamos hablar perfectamente de un lugar apartado, de un lugar hostil, solitario y de una belleza realmente única. Y en el Karakorum está la montaña sin nombre, el K2, que ya nos explicarás por qué esto de K2, pero, oye, una montaña gigantesca y supongo que, como en el caso de Mallory, cuando le preguntaron que por qué se iba a subir al Everest, pues dijo ¿por qué está ahí? Pues supongo que alguien se daría cuenta en algún momento de que el K2 estaba ahí, que no es fácil de encontrar o no lo era y dijo, oye, pues vamos a subirnos. ¿Cómo fue el descubrimiento del K2 y las primeras expediciones que intentaron abordar esta montaña? Pero es curioso, Santi, porque con respecto al monte Everest tiene muchos nombres. Los nepalíes lo llaman de una forma, los tibetanos lo llaman de otra forma, los chinos, los indios lo llaman de otra forma. Sin embargo, el K2 es una montaña que en origen prácticamente no tiene nombre. Porque para poder ver el K2, para poder estar a las faldas del K2 y ver allí esa pirámide gigantesca de roca y de hielo, porque además tiene una forma curiosísima, es realmente una pirámide. Tiene sus cuatro vertientes y parece una pirámide de roca perfecta. Y te decía que en un primer momento los occidentales no sabían qué nombre podía tener aquella montaña porque realmente no había nadie alrededor a quien preguntar. Oiga, ¿cómo se llama esa montaña? Es que no había nadie porque el K2 para poder verlo tienes que recorrer todo este glaciar del Caracorum y de los cuatro ocho miles que hay en el Caracorum el K2 es el último. Es prácticamente la joya de la corona de esta cordillera. Se encuentra allí aislado y el primero que logró medir la altitud del K2 y ahora veremos por qué lo llamó K2 porque en realidad se equivocó fue, como no, un militar y geógrafo británico llamado Thomas Montgomery que utilizando siempre este aparato el Teodolito fue indicando en sus apuntes los montes más altos de esta cordillera y él para poner nombre a todos estos montes utilizaba la K de Caracorum y después según los cálculos que iba haciendo decía bueno, pues la montaña más alta es el K1 la segunda montaña más alta es el K2 la tercera montaña más alta es el K3 y así sucesivamente que ocurrió que como hacía estos cálculos desde muchos muchas decenas de kilómetros de distancia se equivocó de forma que realmente la montaña más alta del Caracorum era el K2 tendría que haberla llamado K1 pero al final se quedó con el nombre de K2 y además el K2 es la segunda montaña más alta de la Tierra ya te digo Santi que es una montaña realmente increíble las imágenes son espectaculares es una pirámide perfecta en medio de la nada completamente alejada de cualquier forma de civilización es una mole en la que no arraiga la vida que está siempre azotada por una climatología cambiante por el viento por la nieve por el hielo pero que desde su descubrimiento por estar tan aislada esta montaña y por ser la segunda montaña más alta de la Tierra desde su mismo descubrimiento se convirtió en la obsesión de muchas personas que enseguida pretendieron ser las primeras personas capaces de llegar de alcanzar la cima del K2 y en la historia del K2 hay un personaje que les va a resultar muy familiar a muchos miembros de la extraña familia porque hemos hemos glosado muchas de sus peripecias en estos programas hemos narrado como lanzaba hechizos mágicos contra Hitler en la segunda guerra mundial como convocaba demonios esteraterrestres o adimensionales o vaya usted a saber qué y muchos de los escándalos de su vida que hay para dar y regalar Aleister Crowley ni más ni menos ¿qué pintaba Aleister Crowley pues aquí tan lejos en mitad del caracorum? pues resulta que Crowley en su juventud fue un apasionado del alpinismo y como ya tenía noticia de que existía esta montaña formó parte de una expedición que intentó conquistar el K2 nada más y nada menos que en el año de 1902 él era muy joven entonces tenía apenas 27 años claro Crowley es tan famoso como ocultista como satanista es un personaje tan controvertido tan polémico con tantas aristas que seguramente todo aquello ha ocultado algunos pasajes de su biografía como por ejemplo esta pasión por el alpinismo y su intento de alcanzar la cima del K2 en 1902 pero lo cierto es que a principios del siglo XX la técnica no daba para alcanzar la cima del K2 o sea era físicamente casi imposible alcanzar la cima de esta montaña después veremos algún detalle más a este respecto pero como a título de curiosidad está claro que resulta interesante que Crowley andase por ahí y además hay que tener en cuenta como siempre para muchas civilizaciones humanas los dioses siempre se han encontrado en lo alto de las más altas montañas como por ejemplo sin ir más lejos el monte Olimpo y las montañas siempre han ejercido una gran fascinación al ser humano y estas montañas tan altas y tan aisladas como el K2 todavía más y no sé yo sea Crowley todo esto también no le afectó hasta cierto punto para luego dedicarse a lo que se dedicó pero y aquí ya va parte de la gracia porque claro yo siempre vengo aquí a días extraños y más que encantado hablar de cuestiones relacionadas con Italia pues sí porque se supone se supone que eres nuestro corresponsal en Italia y bueno no estamos haciendo más que hablar de británicos que me parece muy bien pero pero no es no es el espíritu de esta sección efectivamente porque ya en 1909 una expedición italiana fue la que intentó alcanzar la cima del K2 y esta expedición italiana estuvo liderada por un noble Luigi Amadeo de Saboya duque de los Abruzos y lo curioso es que este hombre podría haber sido rey de España y de hecho fue infante de España porque este Luigi Amadeo de Saboya era hijo de Amadeo primero de Saboya que fue rey de España apenas dos años entre 1871 y 1873 entonces esta expedición italiana de 1909 fue la que localizó la ruta más sencilla entre comillas en realidad si la ruta más sencilla todas son muy complicadas pero esta es la ruta más sencilla para intentar escalar el K2 que precisamente desde entonces esta ruta se llama se conoce como Espolón de los Abruzzos en honor del título nobiliario de Luigi Amadeo de Saboya que era duque de los Abruzzos en 1929 hubo otro intento de otro noble italiano Aimone de Saboya que intenta alcanzar la cima pero no lo consigue no lo consigue y de hecho él dijo que pensaba que era imposible que nadie jamás pudiese alcanzar la cima del K2 y se equivocaba lo cierto es que se equivocaba y después hubo que esperar hasta los años 30 para que dos expediciones estadounidenses tratasen de alcanzar la cima del K2 una en 1938 otra al año siguiente en el 39 ninguna consiguió alcanzar la cima aunque en la del 39 estuvieron muy cerca y en esta expedición del año 39 la montaña el K2 se cobró sus primeras cuatro sus primeras cuatro víctimas que se sepa tres serpas y un multimillonario estadounidense llamado Dudley Wolf y curiosamente para que veas cómo son de caprichosas y lo poco que le importamos a estas montañas los seres humanos Dudley Wolf desaparece en el K2 en el año 39 y muere allí pero este cuerpo queda allí perdido en el año 39 pero reaparece en 2002 cuando una avalancha arrastra el cuerpo de Dudley Wolf desde donde estuviese se calcula que en torno a los 7500 metros de altitud esta avalancha arrastró el cuerpo hasta el valle hasta el campamento base prácticamente y allí se lo encontraron y dijeron hombre mira Dudley Wolf uno de los primeros hombres que estuvo a punto de alcanzar la cumbre que murió en 1939 y la montaña nos lo ha devuelto de todas formas qué valor tenía esta gente porque uno ve fotografías de la época de finales del siglo XIX de principios del XX de montañeros de alpinistas oye es que esta gente escalaba con gabardina sí sí es así con gabardina con un sombrerito con cuerdas de cáñamo dices pero sí sí con unas botas claveteadas sin crampones con bastones en vez de piolets con equipo el equipo más duro digamos era muy pesado y luego efectivamente o sea ellos los tal vez el alpinista más famoso que intentó conquistar el Everest que fue George Mallory que nunca se sabrá nunca se ha sabido si efectivamente llegó hasta la cumbre o no junto a su compañero Sandy Irvine es que estos hombres llevaban unos pantalones de pana vamos de lana cardada sí sí encima llevaban varios jerseys de lana y como tú muy bien dices encima llevaban una gabardina y con eso se enfrentaban a temperaturas de hasta menos 15 grados en el caso del K2 en el caso del Everest tienen que intentar escalar la montaña antes de que llegue el monzón y por lo tanto van muy a principios de primavera y hace un frío terrible y con esa con esos pocos medios intentaban alcanzar las cimas las timas de estas montañas y efectivamente pues muchos perdieron la vida y prácticamente bueno prácticamente no ninguno de ellos lo consiguió hasta los años 50 del siglo XX ningún 8000 fue conquistado aunque hubo bastante gente que intentó llegar hasta las timas de estas montañas pero sin éxito y así llegamos a los años 50 del siglo XX y los italianos vuelven a fijarse en el K2 así es en los años 50 comenzaron a ser conquistadas ya las primeras montañas de más de 8000 metros de altitud y la primera si no estoy equivocado fue el Anapurna que es una montaña realmente también extremadamente peligrosa que fue conquistada por una expedición francesa aunque los hombres que consiguieron hacer cima perdieron casi todos los dedos de las manos y de los pies completamente congelados la segunda montaña más alta de la tierra perdón la segunda montaña el segundo 8000 que fue conquistado por el hombre fue la montaña más alta de la tierra el Everest en 1953 y en 1954 ya en 1953 los italianos decidieron que ellos necesitaban después de la segunda guerra mundial la posguerra en Italia estaba siendo muy dura el país había sido devastado y además todas aquellas historias y hazañas bélicas y héroes del fascismo pues habían sido laminados por completo y borrados de la memoria colectiva y el país estaba huérfano de héroes y huérfano de buenas noticias y de alguna aventura y decidieron intentar conquistar la cima del K2 y además se lo tomaron realmente muy en serio y además esto es muy importante tenerlo en cuenta aprovecharon los materiales de las dos expediciones anteriores de estas dos expediciones de nobles porque claro en esta época ya en los años 50 pues no tenían todos los medios técnicos que nosotros tenemos actualmente no tenían ni GPS ni imágenes de satélite ni apenas planos ni fotografías sin embargo estas dos expediciones italianas anteriores sí que habían proporcionado al club alpino italiano un montón de información planos fotografías relatos sobre cómo era la zona y entonces ellos los italianos decidieron que la montaña el K2 tenía que ser suya y que ellos tenían que conquistar esta montaña y de hecho se creó una expedición realmente fastuosa gigantesca y aquí no voy a hablar de todos los miembros de la expedición ni mucho menos pero era una expedición compuesta por 13 alpinistas italianos por 10 alpinistas Junza que los Junza es una tribu de Pakistán que están muy bien aclimatados a estas altitudes y son gente extraordinariamente longeva que es un misterio que hay cantidad de centenarios y nadie sabe si es la forma de vida la altitud el agua es uno de los grandes misterios de la longevidad es así y esta expedición italiana quiso contar con 10 alpinistas Junza porque era gente que conocía el territorio que hablaba alguna o algunas de las lenguas de la zona y gente extraordinariamente dura y resistente que les iba a venir muy bien además de todos estos alpinistas iban en la expedición 5 científicos casi todos ellos geógrafos o topógrafos un médico y un cineasta aquí sí que me gustaría hablar de todas formas de dos personas en concreto una fue el jefe de la expedición llamado Ardito Desio Desio era un hombre ya bastante veterano creo que tenía en torno a los cincuenta y no sé si cincuenta y cuatro cincuenta y cinco años cincuenta y siete años en 1954 un chaval más o menos era un veterano de la primera guerra mundial era profesor de geología en la universidad de milán y era el hombre al que el club alpino italiano le había encargado la misión de conquistar el K2 pero es que además la cuestión era que tenía que conquistar la montaña al precio que fuese y además no iban a reparar en gastos y este hombre pues se lo tomó muy a pecho se lo tomó muy en serio y creó este equipo de alpinistas y de científicos alpinistas realmente durísimos muchos de ellos eran veteranos de la segunda guerra mundial o eran guías alpinos o eran guías alpinos y al mismo tiempo profesores de esquí y además este artito desio le llamaban dentro de la expedición cuando conocieron un poco su carácter le llamaban el duchetto es decir el pequeño duche porque era un hombre realmente un poco prepotente que daba órdenes tajantes y que las cosas se tenían que hacer a su manera y siempre se tenían que hacer a su manera porque él pensaba que aquel era el modo correcto de proceder para intentar conquistar la montaña y aquí sí que me gustaría hablar también del alpinista más joven del alpinista italiano más joven de esta expedición que se llamaba Walter Bonatti otros dirían Walter pero aquí en Italia cuando a un niño le ponen Walter se pronuncia Walter y entonces bueno pues Walter Bonatti que entonces tenía apenas 24 años pero que había dado muestras de su talento como alpinista en los Alpes fundamentalmente y era un alpinista muy prometedor pero para que te hagas una idea Santi y los oyentes también del volumen de esta expedición hay que tener en cuenta que cuando ellos llegan hasta Islamabad hasta Pakistán y luego empiezan a recorrer todo el camino fundamentalmente a pie que lleva hasta el K2 antes incluso de atravesar el glaciar que te lleva hasta el K2 llevaban 10 toneladas de equipo 10 toneladas y por lo tanto cuando ellos llegaron a Pakistán tuvieron que contratar a 700 porteadores de la etnia Balti así es que claro al principio entre alpinistas italianos los junza los científicos pues dices bueno un grupo grande 30-40 personas más 700 porteadores así es que aquello era vamos una caravana impresionante de gente porque como te he dicho Santi este hombre ardito desio es que quería conquistar el K2 al precio que fuese y de hecho antes de partir hacia Pakistán las pruebas físicas a las que sometió a los alpinistas eran demoledoras los metía en las ¿cómo se llaman estas? en cámaras hiperbáricas para simular la altitud y la presión de forma que a ver si se fatigaban si no se fatigaban luego se entrenaron durante todo aquel invierno entre 1953 y 1954 en los Alpes estuvieron en invierno en los Alpes para prepararse para intentar conquistar el K2 ya en verano y claro todos estos porteadores baltíes a sus espaldas llevaban materiales de vanguardia la ropa ya llevaban plumíferos muy ligeros pero que ofrecían mucha protección un montón de tipos diferentes de zapatos y de botas crampones de 12 puntas con aleaciones muy ligeras apenas pesaban unos 400 gramos el par de crampones piolets cortos también de aleación muy ligeros cuerdas súper resistentes incluso unas cuerdas teñidas de forma que cuando las cuerdas tocaban el hielo o la nieve dejaban una marca roja que después podían seguir los alpinistas aunque la cuerda se cortase botellas de oxígeno bombonas de oxígeno por supuesto porque en aquella época nadie se planteaba ni siquiera intentar escalar estas montañas sin la ayuda de oxígeno adicional y entonces también tuvieron muchos problemas sobre todo con los porteadores baltíes porque se quejaban mucho protestaban cada día o cada rato a cada rato pedían que les aumentasen el sueldo cuando llovía o nevaba se negaban a avanzar e incluso hubo un momento en el que tuvieron que parar porque estos baltíes no llevaban gafas de sol cayó una nevada impresionante y entonces todos se vieron afectados por oftalmia de forma que casi casi es una enfermedad por la cual se te queman los ojos más o menos se puede recuperar además llevaban un médico y no ves o ves doble o ves borroso o ves fatal entonces estos porteadores no podían continuar con su trabajo pero el caso es que la expedición italiana esta expedición gigantesca consigue llegar hasta las faltas del K2 y ponen el campamento base levantan el campamento base el 14 de mayo de 1954 para empezar un trabajo realmente apabullante que les va a llevar varios meses pues nos has dejado en ascuas lo consiguieron se quedaron por el camino que es lo que ocurrió con esta expedición pues vamos a ver Santi ellos montan el campamento base a mediados de mayo de 1954 y comienza la parte realmente dura que es la de ir montando los campamentos de altura porque dentro del mundo del alpinismo hay diferentes formas de encarar el ascenso a estas montañas gigantescas en la actualidad se utiliza mucho más y se considera mejor en líneas generales desde el punto de vista del alpinismo la ascensión alpina propiamente dicha que es ir con la menor cantidad de gente posible con la menor cantidad de equipo posible si es posible incluso sin oxígeno adicional y subir y bajar rápidamente no te digo yo que corriendo pero de forma rápida sin embargo los primeros intentos de escalar estas montañas esto no se podía hacer o sea realmente tenías que llevar un equipo gigantesco tenías que ir montando cada campamento de altura en la zona más favorable pero esto te podía llevar varios meses que en cualquier caso también te servían para ir aclimatándote a aquella altitud que era apabullante y como te he dicho antes el K2 y el Caracorum ahí no hay nada todo lo que tú no hayas llevado no lo vas a conseguir en ninguna parte si tienes un pequeño problema de salud es posible que te cueste la vida y además las condiciones de vida allí en el campamento pues al principio bueno pero después se iban haciendo cada vez más duras y cada vez más difíciles y de hecho los italianos tenían pensado desplegar nueve campamentos de altura para después intentar aprovechando una ventana de buen tiempo intentar llegar hasta la cumbre porque el tiempo aparte de que suele hacer bastante frío en esta zona en esta zona en verano en el mes de julio la media la temperatura máxima media en el K2 es de 6 grados y la mínima media es de menos 3 grados y en agosto la máxima es de 6 grados igualmente y la mínima de menos 2 grados pero se alcanzan picos incluso de menos 15 y de menos 20 grados 20 grados bajo cero en agosto pues no es ninguna no está nada mal no está nada mal el caso es que más o menos los trabajos procedían de forma correcta se iban montando los campamentos los alpinistas iban subiendo y bajando la clave estaba en que cada vez que tú montas un campamento lo tienes que abastecer y ese es un trabajo realmente pesante y a veces penoso porque tienes que llevar allí las cuerdas vas poniendo cuerda fija vas subiendo con la cuerda montas el campamento en el campamento tienes que ir colocando las cuerdas que después vas a utilizar para el siguiente campamento tienes que llevar también los hornillos la comida el equipo que te haga falta las botas los zapatos los piolets todo lo que sea necesario las bombonas de oxígeno etcétera ya el 21 de junio hay una tragedia sin origen aparente y es que uno de los alpinistas italianos llamado Mario Puccio muere de repente llevaba llevaba dos o tres días quejándose de un dolor de garganta y de repente muere probablemente por un edema cerebral también era un hombre que él decía que siempre había siempre había vivido en los alpes y que jamás había bajado prácticamente de su casa en los alpes ni siquiera al valle más que de vez en cuando es posible que tuviese un sistema inmunitario muy fuerte para los alpes pero que no estuviese acostumbrado a tanto trajín y a tanto trasiego y a tanta gente a tantos porteadores y a tantos compañeros algo le ocurrió enfermó y de repente murió y lo cierto es que los alpinistas estaban bastante desmoralizados porque todavía ni siquiera se habían acercado a la cumbre de hielo y de roca del K2 y ya habían visto cómo moría uno de sus compañeros y además aparentemente por nada sin embargo Ardito Desio y el Ducetto que era un hombre muy férreo les dijo de eso nada hombre tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir intentando escalar la montaña en honor de nuestro compañero fallecido de acuerdo así fueron poco a poco montando los campamentos hasta que el octavo campamento lo montan el octavo campo de altura lo montan ya a 7.627 metros de altitud ya dentro de la zona de la muerte la zona de la muerte es una zona a partir de los 7.500 metros de altitud y sobre todo a partir de los 8.000 metros de altitud en la que el aire que podemos respirar allí los seres humanos es el conocido como aire fino es decir un aire muy pobre en oxígeno de forma que tu cuerpo es incapaz de extraer el suficiente oxígeno de ese aire porque tiene muy poco y entonces tu cuerpo comienza a morir de ahí lo de zona de la muerte de manera que empiezas a tener problemas de hipoxia es decir de poco oxígeno en sangre tu sangre se empieza a volver densa tu piel se oscurece e incluso ya estas altitudes sin oxígeno adicional sin las bombonas de oxígeno tienes que respirar hasta 15 20 o 25 veces antes de dar un paso porque tu cuerpo es incapaz de obtener oxígeno de buena calidad y entonces te vas desgastando si tú te echas a descansar pues consigues no quemar más energía en la zona de la muerte pero eres incapaz realmente de recuperar energías y el octavo campamento ya digo que lo lo levantan ya a una altitud por encima de la zona de la muerte y el noveno campamento ya cuando está a punto de terminar el mes de julio el noveno campamento lo montan a 8.050 metros de altitud sobre el nivel del mar esta montaña ahora no me voy a detener en detalles pero tiene algunas zonas realmente dificilísimas de escalar se la conoce la parte la cima del cado se conoce como la montaña sobre la montaña porque llegas hasta una especie de repecho y desde allí aunque has escalado ya 7.000 metros ves que todavía te queda otra montaña por escalar con esta forma piramidal prácticamente perfecta luego hay un paso que se llama y esto que es esta es la ruta del espolón de los abrutos que es la más sencilla hay rutas mucho más complejas hay una zona que se llama el camino house por el primer hombre que consiguió escalarlo que es prácticamente una chimenea vertical por la que tú si no sabes escalar si no sabes escalar en roca si no tienes unos mínimos conocimientos no vas a ser capaz de subir por ahí así es que aquí no ocurre como en el Everest donde los serpas te colocan toda la cuerda te dan el oxígeno y casi casi te llevan a hombros y te suben hasta la cima aquí es imposible si no tienes unos mínimos conocimientos de alpinismo no puedes llegar y luego hay una zona que se llama el Serac que es como un bloque gigantesco de hielo pero de proporciones colosales adosado a una de las paredes del Cados bajo el que tú tienes que pasar con las cuerdas y de este enorme gigantesco bloque de hielo cuando sale el sol en verano se empiezan a derretir trozos y te pueden caer trozos encima o trozos que pueden cortar las cuerdas pueden ser trozos tan pequeños como una piedrecita y tan grandes como un autobús de dos pisos y entonces los italianos ya finalizando julio son capaces de poner este último campamento a 8.050 metros de altitud y llega un momento en el que ya deciden dar el todo por el todo había habido bastantes roces entre los propios alpinistas porque todos sabían que el líder de la expedición Ardito Desio que él no se movió en ningún momento del campamento base porque tenía 57 años sabían que iba a ser él el que decidiera finalmente que dos alpinistas iban a intentar conquistar la cumbre porque como mucho uno o dos de ellos iban a ser los seleccionados para intentar atacar la cumbre mientras que los otros 11 pues se iban a quedar con las ganas y al final el 31 de julio de 1954 dos de los alpinistas italianos Achille Compañoni y Lino Lacedelli consiguen llegar hasta la cumbre del K2 a 8.611 metros de altitud sobre el nivel del mar a eso de las 6 de la tarde claro ya en aquel momento lo que tuvieron que hacer fue hacerse unas fotografías porque tú puedes decir que has llegado a la cumbre del K2 o de donde tú quieras pero si no hay una fotografía que lo certifique pues nunca se sabrá si es verdad o no para esto se tuvieron que quitar los guantes y ya solo este gesto supuso solo por este gesto para inmortalizar su ascenso al K2 Achille Compañoni perdió dos dedos que se le congelaron y le tuvieron que amputar y Lino Lacedelli perdió un pulgar que también le tuvieron que amputar pero fue una noticia bomba consiguieron bajar sanos y salvos la noticia llegó rápidamente a Italia y fue una auténtica notición la gente en toda Italia se puso contentísima con estos nuevos héroes era el tercer 8000 conquistado en la historia de la humanidad y este 8000 era un 8000 por lo tanto italiano porque esta epope ya la habían logrado llevar adelante los italianos de todas formas lo consiguieron pero el K2 ha seguido teniendo historia lo último lo último que supe fue de un tipo que se le ocurrió y lo consiguió milagrosamente bajar esquiando que tiene su que tiene su aquel y también ha habido importantes tragedias ¿verdad? ha habido tragedias y ha habido polémicas porque cualquier oyente que disfrute mucho con el alpinismo y haya escuchado alguna que otra vez la historia del K2 estará diciendo pero el Alberto este que vivirá mucho en Italia pero que está contando porque sí vale estos dos italianos Compañoni y Lachedelli fueron los que hicieron cima en el K2 pero es que luego no se sabe muy bien por qué el jefe de la expedición Ardito Desio digamos que adornó un poco la versión oficial de lo ocurrido sí y aquí ya empezó a haber polémica una polémica que duró 50 años esto ya empieza a ser muy italiano y muy español también yo creo ¿por qué? ¿por qué? porque según la versión oficial estos dos alpinistas que eran vamos hombres más duros que la roca de la que está hecha el K2 cogieron unas bombonas de oxígeno efectivamente empezaron a subir hacia la cumbre pero al cabo de un rato el oxígeno se acabó igualmente ellos siguieron subiendo e hicieron cima y fantástico vamos unos héroes espectaculares ¿qué ocurrió? que unos años después el miembro más joven de la expedición Bartel Bonatti que entonces solo tenía 24 años que llevaba varios años rumiando con amargura su propia versión de los hechos al final terminó estallando y dijo oiga señoras y señores esto que han contado en la versión oficial esto no es verdad sí estos dos señores subieron y lograron hacer cima pero resulta que para que ellos tuviesen el oxígeno yo me jugué la vida desde el campamento 7 hasta el campamento 9 aunque no sabía muy bien dónde estaba Walter Bonatti junto con un junza que se llamaba Maddy bajaron hasta el campamento 7 porque sabían que estos dos hombres estaban ya preparados para atacar la cima estos dos hombres Compañone y Lacedelli tenían las máscaras de oxígeno pero no tenían bombonas entonces Bonatti y Maddy bajaron hasta el campamento 7 porque en el campamento 8 no había oxígeno cogieron las bombonas y subieron hasta el campamento 8 y después intentaron buscar a sus compañeros en el campamento 9 llegaron ya muy tarde Bonatti y Maddy con las bombonas de oxígeno en aquel desierto de hielo de nieve de frío y de roca y se pusieron a llamar a gritos a sus compañeros a ver dónde estaban porque claro desde allí como además el campamento 9 ni Bonatti ni Maddy sabían exactamente dónde estaba se pusieron a llamar a Compañone y a Lacedelli a gritos y estos dos Compañone y Lacedelli no respondían y claro ellos estaban preocupados Bonatti decía bueno ¿y dónde están estos hombres? a lo mejor se han caído en una grieta o se han perdido o se encuentran mal al final ya después de un buen rato de andar llamándolos a voces al final respondieron y en vez de decir sí, estamos aquí nos ha pasado esto vosotros qué hacéis prácticamente sólo preguntaron una cosa y era ¿habéis traído el oxígeno? y Bonatti dijo sí, sí hemos traído las bombonas de oxígeno las tengo aquí y estos dos respondieron muy bien pues nada dejadlas en el suelo y bajad que ya cuando amanezca vamos nosotros cogemos las bombonas y subimos a la cumbre ¿qué ocurría? pues que el compañero de Bonatti se encontraba muy mal el junza Maddy se encontraba muy mal y Bonatti dijo oye, que es que nosotros estamos aquí en las últimas que casi casi no podemos movernos a lo mejor nos compensa más meternos todos juntos en el campamento 9 pero estos dos que estaban allí en el campamento 9 esperando al día siguiente al amanecer para atacar la cumbre dieron la callada por respuestas no dijeron nada más entonces Bonatti y Maddy y este junza estaban a 8100 metros de altitud sobre el nivel del mar allí encaramados a la cumbre del K2 en la zona de la muerte no podían bajar porque se les había hecho de noche no podían subir al campamento 9 donde estaban sus dos compañeros porque no sabían dónde estaba y entonces les tocó hacer un bivac les tocó acampar a la intemperie toda la noche a 8100 metros de altitud y encima con una tormenta de hielo y nieve porque el clima en esta zona es muy cambiante en todo el K2 y en todo el Caracorum y entonces Bonatti dijo bueno pues lo que voy a hacer es toda la noche excavar una especie de escalón en el hielo porque esa zona era hielo puro hielo durísimo más duro que la piedra casi casi y con el piol se puso a excavar se supone que maldiciendo e imprecando contra sus supuestos compañeros compañeros sí amigos desde luego creo que no estaba se puso a escalar a excavar unos escalones para intentar colocarse allí junto a Maddy para pasar la noche y efectivamente al final consiguieron pasar la noche dejaron allí las bombonas en cuanto amaneció Bonatti y Maddy bajaron al campamento 8 y estos dos elementos compañeros y la chedeli a los que no hay que quitar ningún mérito porque es verdad que ellos bajaron cogieron las bombonas se las colocaron y subieron pero claro ¿dónde está aquí la principal parte de la polémica? pues que en el relato oficial de Ardito Desio de la escalada al K2 escamoteó por completo que Bonatti y Maddy se jugaron la vida para llevar las bombonas ni siquiera hizo mención a que estos dos hombres habían pasado una noche a la intemperie a 8100 metros de altitud sobre el nivel del mar en medio de una tormenta de hielo pero es que encima en la versión oficial el Ardito Desio dijo que estos dos alpinistas los compañeros subieron con las bombonas pero que luego se les agotó el oxígeno y continuaron escalando igualmente de manera que no se puede decir que escalasen todo el K2 sin oxígeno pero que sí que hicieron cumbre sin oxígeno y Bonatti decía eso es falso o sea eso no puede ser verdad no puede ser verdad bajo ningún concepto entonces estos dos compañeros contraatacaron y dijeron no lo que pasa es que nosotros nos pusimos las bombonas pero resulta que estaban a la mitad ¿por qué? porque mientras estos dos pasaban la noche allí utilizaron parte del oxígeno porque no bueno se montó un pollo con perdón de la expresión así coloquial increíble 50 años después en 2004 el club alpino italiano terminó diciendo que efectivamente Bonatti tenía razón no sólo estos dos hombres compañoni y Lacedelli subieron gracias al oxígeno que Bonatti y Maddy les habían llevado sino que además las bombonas de oxígeno funcionaron perfectamente y estaban llenas de oxígeno y además se remitían a unas pruebas muy claras y es que en las fotografías que se hicieron en la cumbre se veían perfectamente tanto las máscaras como las bombonas y nadie en su sano juicio llevaría a esa altitud a la hora de intentar conquistar la cima 20 kilos de peso muerto a las espaldas es completamente imposible entonces bueno siempre siempre de todas formas el mundo del alpinismo siempre ha estado rodeado de polémicas y de tragedias como por ejemplo en el año 2008 cuando tuvo lugar la que seguramente es la peor tragedia en la historia del K2 cuando murieron en apenas 24 48 horas en el arco de dos días murieron 11 alpinistas por una serie de cuestiones bastante complejas de explicar ahora pero principalmente por lo que se conoce como la fiebre de cumbre que es cuando los alpinistas ya saben que ya no van a alcanzar la cumbre con un mínimo de seguridad y van a tener que bajar arriesgando la vida sin embargo pues le sube esta fiebre de cumbre efectivamente voy a subir y luego que sea la que Dios quiera de hecho el último alpinista que subió en aquella ocasión que luego sobrevivió fue precisamente en el año 2008 un italiano llamado Marco Confortola que llegó a la cima del K2 prácticamente a la misma hora es decir a las 6 de la tarde que 54 años antes habían llegado los primeros hombres que alcanzaron la cima del K2 eso literalmente es un suicidio aquí algunos alpinistas murieron de agotamiento otros murieron porque simplemente cayeron porque cometieron algún pequeño error o por una serie de motivos y al final pues allí murieron 11 alpinistas que la mayor parte de los cuerpos pues se han quedado allí como suele ocurrir en estos casos bueno pues eso que es un mundo al mismo tiempo muy hermoso muy espectacular y lleno de aventuras pero también es un mundo bastante polémico y a veces bastante agrio y bastante complejo sobre todo en Occidente porque sí que es verdad que cada vez hay más serpas incluso junzas que se dedican profesionalmente al alpinismo pero en realidad hasta que los occidentales no intentaron empezar no empezaron a intentar alcanzar estas cumbres a ellos no les interesaba subir a las montañas porque sabían que allí no había nada lo único que podían hacer era jugarse el cuello no pensaban como estos alpinistas o como el propio Mallory no que decía yo es que quiero subir al Everest porque está allí ellos no pues una historia fascinante una historia fresquita eso sí para el verano y solo me queda deciros una cosa que si disfrutáis como yo de las historias que nos cuenta Alberto Alberto Usín pues podéis disfrutar de su libro Italia Siniestra que eso sí es muy importante solo se puede encontrar en Amazon con lo cual os metéis en Amazon y pedís el libro en formato electrónico o en formato físico y os llega os llega rapidito a vuestra casa Alberto muchísimas gracias por esta temporada muchísimas gracias por estas historias de Italia muchísimas gracias por tu conocimiento y sobre todo muy pero que muy buen verano igualmente Santi muchísimas gracias a ti la verdad es que me lo he pasado francamente genial participando tan activamente en esta temporada de días extraños si tú quieres cuenta conmigo también para la próxima por supuesto espero que efectivamente hayamos llevado un poco de fresco a tus oyentes y lo dicho un abrazo y que tú también pases y todos tus oyentes que paséis muy buenas vacaciones un abrazo muy grande otro para ti Santi un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.